Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. No basta cargar la cruz, decía San Juan Bosco, sino cargarla con amor. Un gran consejo del patrono de la juventud, de este gran santo, de este gran educador, que tiene más frases que serán de gran bien para nuestra vida espiritual. Reúne a la familia y vivamos juntos. La buena noche es a María de hoy. San Juan Bosco, un santo conocidísimo. San Juan Bosco, que fundó una obra que hasta hoy por hoy sigue haciendo bien al mundo entero. San Juan Bosco, gran devoto de María Auxiliadora. San Juan Bosco, un gran amante de la Sagrada Eucaristía. San Juan Bosco, un educador eximio. San Juan Bosco, un verdadero santo. Y todas las enseñanzas que dejó para la educación, con su famoso método preventivo, es un verdadero tesoro para la pedagogía y para poder encaminar a los jóvenes hacia la práctica del bien. Y este santo, que sabía muy bien usar de la bondad y al mismo tiempo de la intransigencia para el bien de las almas, tiene frases que son de gran provecho para nuestra vida espiritual, ya que muchas veces nosotros podemos pensar que la bondad, la intransigencia, son cosas contrarias, o que el bien y el mal pueden como que mezclarse un poco. Y no es así. Y sobre todo, él nos enseña muchísimo también el papel del sufrimiento para el camino a la santidad. Por eso, él tiene una frase muy bonita en la cual él dice que No basta con cargar la cruz. Hay que amar la cruz que Dios colocó sobre nuestras espaldas. No sirve de nada nosotros estar llevando las dificultades y los problemas del día a día, renegando, de mala gana, etcétera, etcétera. Debemos de ver en la cruz que Dios colocó sobre nuestras espaldas, esta verdadera escalera para el cielo. El sufrimiento es parte de la purificación que nosotros necesitamos para alcanzar realmente la santidad. Y en esta cargar la cruz, hay un aspecto que es muy interesante. Por un lado, son las pequeñas mortificaciones. Por otro lado, es saber hacer las cosas por amor a Dios. Y por eso, don Bosco decía que Debíamos de hacer el bien sin esperar nada a cambio, sino que únicamente la recompensa de Dios. Vean qué importante. Esto es actuar por amor a Dios. Eso necesita de humildad. Eso necesita de confianza. Eso necesita de desapego. ¿Qué sería de la vida conyugal? ¿Qué sería de la vida familiar? ¿Qué sería del convivio entre amigos? Si constantemente nosotros estuviésemos buscando hacer el bien a los demás, sin esperar nada a cambio. Y es más, que cuando nos atacasen, o nos despreciasen, o nos respondiesen de una manera ingrata, nosotros simplemente saber que lo hicimos delante de Dios. Me ayudaría muchísimo eso al convivio del día a día. Hacer las cosas por amor a Dios. Y él tenía también otra frase, otro consejo muy bonito que él decía. Las pequeñas mortificaciones aplastan las insidias del demonio. ¿Sí? Vean qué interesante. Pequeños sacrificios en el día a día me van a ayudar a mí a poder alcanzar la santidad. Y son cosas que todos podemos hacer. Pasa que la palabra sacrificio pareciera una palabra prohibida hoy en día. Cuando sin sacrificio no se consigue nada. El atleta para alcanzar el trofeo debe de hacer sacrificio. Haciendo los ejercicios, comiendo tales cosas, etc. El profesional que quiere alcanzar tal puesto en su carrera debe de hacer sacrificio. El sacrificio hace parte de nuestra vida. Pero estas pequeñas mortificaciones en el día a día van a ayudar a que cuando el demonio nos venga a tentar nuestra alma esté preparada para la batalla. Y por ejemplo, tengo ganas de tomar un vaso de agua muy frío porque hace mucho calor. Bien, voy a tomar el vaso de agua pero no frío sino a temperatura ambiente. Una mortificación. Tengo ganas de comer tal postre. Está bien. Pero en lugar de comerme una porción entera me como la mitad. Todas esas cosas van a ir ayudando a tener nuestra alma en las manos, a dominar nuestras pasiones y hacer que cuando el demonio venga con la tentación nosotros tengamos más fuerza para poder vencerle. Así, ustedes ven que estos tres consejos del gran San Juan Bosco son un verdadero auxilio para nuestra vida espiritual. Y nosotros vemos como este santo tan bondadoso, este santo que se distinguió tanto por su alegría, sabía comprender el valor de la mortificación, el valor del sufrimiento que nos llevan hacia la verdadera alegría. Pidamos al gran San Juan Bosco que nos dé la gracia de ser alegres, sí, de vivir felices, pero según los deseos de Dios, que es buscando el camino a la santidad. Que San Juan Bosco nos ayude a todos y que él permita que podamos ir subiendo la montaña de la santidad con el auxilio de María Auxiliadora, a quien tanto él amó y a quien la Virgen también tanto le amó a él. Pidamos esta gracia en las buenas noches a María de Dios. Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía, Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía, 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 Soy el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, buenas noches María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, buenas noches, Madre mía. Llenos de fe y de confianza, no se olviden compartir, darle like y suscribirse. Juntos sigamos evangelizando por estos medios. Salve María. 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 Salve María.